Con su permiso, Presidenta, saludo a las y las, los compañeros senadoras y senadores y diputadas y diputados. Los principios de no intervención y autodeterminación no eximen que México honre su tradición de resolución pacífica de conflictos, de mediación, de diálogo, de volver a restablecer el orden constitucional, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y como lo decía el propio Presidente, al final del día, para eso están los organismos internacionales de los cuales somos parte, al final del día, ahí está la honrosa tradición de México, desde el Grupo Contadora hasta el Grupo de Lima. Entonces, ¿por qué no poder hacer una política exterior de Estado que no nos ponga a decidir, sino que podamos, por una parte, honrar nuestra tradición de respeto al llamamiento y al diálogo en los organismos internacionales y, por el otro lado, que México juegue un papel activo que está llamado a jugar en la región, como líder en la región, que lo ha sido y lo seguirá siendo, estamos seguros, para que se restablezca el orden constitucional en Venezuela? Creo que es muy importante que se considere la política exterior como lo que es una política de Estado y, por eso, es muy importante que esta soberanía sea escuchada y sea escuchada por el Gobierno Federal a través de la Cancillería, que estamos seguros que puede ejercer esta política de Estado de manera apropiada, por una parte, en organismos internacionales y, por el otro lado, jugando un papel activo, llamando al restablecimiento del orden constitucional, al diálogo, a la paz, al respeto a los derechos humanos en Venezuela. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias.